Son En tiempos difíciles Cuidado con el perro Hay luz en los cerros, sale el sol O quizás la lluvia se irá Golpeen bien las manos Al entrar y cuidado con el perro Bravo, están aplaudiendo allí en el control central Buenas noches Bueno, el gusto de estar con un amigo entrañable No, no la dejés Claudio Te vamos a torear de entradita Claudio Brachetta Bueno, un tipo querido, querible Sensible, creativo ¿Cómo andamos? Bien, con todo eso que has dicho Genial Me ha subido la autoestima Bueno, de paso lo toreamos alguna vez a Claudio Para crear una canción específica Para el cuidado con el perro de la radio Y fue grabada la canción de él Por Amauta Toda una canción específica Para el cuidado con el perro Y le estamos pidiendo una adaptación Para televisión Una recreación de ese tema Si es, a ver Yo soy un fan de la radio en general Y especial de cuidado con el perro Cuando estaba en la radio Así que está buenísimo estar acá ahora compartiendo Y vamos a ver si podemos hacer una adaptación De esa canción para la tele Bueno, ¿y qué primera canción tuya Compartirías con nosotros? Voy a cantar una canción que se llama Mariposas que se llevan el dolor Y es una canción de amor Por lo general escribo el amor Pero desde un punto de vista De tener De salvar cosas De salvar las cosas que hacen al amor fuerte Y bueno, están corriendo tiempos Un tanto difíciles Como dice la apertura Y yo creo que Hoy tenemos que salvar a esas personas Que se levantan todos los días A trabajar, a hacer las cosas Para que este mundo sea un poco mejor Y que quede un mundo para los que vienen Un poco mejor Mariposas que se llevan el dolor Hoy te quiero más que nunca Todavía no me ato los cordones Y ya sé Por derecho y por revés Que la historia es puro cuento Y yo soy de los que invento Y creo en las mariposas Que se llevan el dolor Y te pido por favor Que hoy no hagamos estadística De nuestra situación Porque es de la que guarda la memoria Pa' cuando llegue la ocasión Salvar lo que se pueda De nuestra historia Pa' cuando llegue la ocasión Salvar lo que se pueda De nuestra historia Te quiero y eso es así Más allá de los motivos Que todos saben Están los que los cuadros vieron Y ya son nuestra casa La de domingo Con la radio al palo Canción con sombrero temprano La piel con aroma cereza Así vino en los labios Momentos que no morirán Porque es de lo que guarda la memoria Pa' cuando llegue la ocasión Salvar lo que se pueda De nuestra historia Pa' cuando llegue la ocasión Salvar lo que se pueda De nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia está en la calle Por suerte la vida Te pone nuevas vidas Para salvarte Los dos supimos siempre Que el amor es más fuerte Ya entendimos Lo que es la muerte Y lo que calla Eso es lo que guarda La memoria Pa' cuando llegue la ocasión Salvar lo que se pueda De nuestra historia Pa' cuando llegue la ocasión Salvar lo que se pueda De nuestra historia Buena La vida te da muchas vidas ¿Cómo es esa imagen? Por suerte la vida Te pone nuevas vidas Para salvarte Y por ahí Puede sonar a los hijos Pero no es Simplemente los hijos Es los amigos Es Los nuevos compañeros de trabajo Cuando uno emprende Yo soy convencido De que el hombre Tiene que tender A buscar trabajos Que le satisfagan Para que Cuanto a veces No es buena la paga Sea bueno el trabajo Por eso creo que soy músico también Claro Y bueno Y nuevas vidas Una de ellas Puede ser Una parte de uno mismo Totalmente Uno que se Vuelve a nacer Uno A ver Tejada Decía Cuantas veces Volvemos a nacer En sus poemas Con un poema Con una canción Con Con apoyar El proyecto de alguien Con ayudar a alguien A realizarse Que es ayudarse A uno mismo también Yo creo mucho en eso En dar para recibir En el Tom y Daca Claudio ¿Dónde naciste exactamente? Nací en Luján de Cuyo Nací en el hospital Fleming En el pleno centro mendocino Pero me inscribieron en Luján de Cuyo Como José Claudio Bracheta 1961 Hijo de maestra Y de Nidia Concati Maestra Y José Bracheta Don Pepe Camionero Claro ¿Hijos? Tengo dos hijos Julián De 22 Que estudia Audio Y cine Audio para el cine Y Valentín 15 años En la escuela secundaria ¿Y cuándo se te ocurrió Este asunto De ser músico? ¿Qué primeros recuerdos? En mi familia No se podía ser De la familia Si no eras músico O escribías O eras payaso O eras algo así ¿No? La familia paterna Todos cantamos Todos tocamos Digamos Por el lado de mi madre Y por el lado de mi padre Todo el mundo canta Recita Toca Y en cuarto grado Me empezó a gustar Tocar el bombo Y yo hacía siempre Los soldaditos de San Martín En los actos O de Qué sé yo Hice Siempre Nunca me voy a olvidar Que hice de gallo En un gallinero Y eso Eso me encantó Sí Y bueno también El papel Ajá Era lindo Era lindo Era lindo Y siempre he sido Un medio Un gallito cantor Fue un desafío Para mí Que a los 12 13 años Me acuerdo Le escribí una carta A Perón Pidiéndole Que me ayudara A mi escuela A comprar instrumentos Porque necesitábamos Armar una Una banda Y me contestaron Eso era en el año 73 73 74 Cuando Perón 73 Cuando Perón Había vuelto Y me acuerdo Que la maestra Me dice ¿Cómo había hecho eso? La profesora de música Me tendría que haber avisado Y le dije No, yo fui Y le escribí Casa de gobierno Y todo eso Muy ayudado Con mis tíos Y mi mamá Tampoco sabía ¿No? ¿Y cómo pusiste? Señor Perón Señor presidente de la nación Juan Domingo Perón Necesitamos Y le escribí Que éramos un grupo Que amaba a los Beatles Le puse Sí Y por supuesto Todo el mundo Se rió de mí Y después A la larga Ha resultado ser Que es uno de mis orgullos Haberme dirigido A un presidente de la nación Diciéndole que En mi escuela Necesitábamos instrumentos Para hacer una banda Bueno No prosperó Pero No prosperó No sé si llegó No sé Nunca obtuve respuesta Pero se generó Un revuelo en la escuela Me acuerdo Como que había un alumno De séptimo grado Que le escribía Una carta Al presidente de la nación Sí Pero qué bonito Es una metáfora Del camino Que seguiste en tu vida Ahí decidí De Estudiar Música Y empecé a estudiar Un par de años después Ahí empecé a estudiar Guitarra Mis hermanas Mi hermana mayor Cristina Junto con mis tres hermanas Tenían una Orquestita Folclórica Un trío folclórico Las Pichihilqui Las Pichihilqui Las Pichihilqui Que cantaban En público Y tenían un repertorio Muy chalchalero Y me acuerdo Mi madre Haciéndolas ensayar Los sábados en la mañana Cuando no iban a la escuela En el living de la casa Esas casas viejas Piso de Pinotea Al lado de la estación Enfrente de la estación De trenes En Luján Y ellas ensayando Guitarrero Con su cantar Se va llenando Esas cosas O Zamba para no morir Muy el repertorio Chalchalero De 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 aquella época De los años 60 Bien El Nene Ábalos Hoy me contaba Una anécdota Que en Luján Se juntan Las asociaciones La primera actuación De Marcama Año menos De 1975 No encontraban El locutor Y esperaban Y esperaban Y bueno Se mandaron Damián Sánchez Dijo Bueno Empecemos Y empezaron Y entonces Vieron que Venía un tipo Disparando Sube al escenario Y era el locutor Y dice ¿Cómo se llama? Marcama Le dice A alguno de ellos Y bueno Con nosotros Empezó Este festival Con los Mackermans Los Mackermans Los Mackermans Tengo una Y cuando yo los vi Dije yo Yo quiero ser así Yo quiero ser así Cuando vi a los Beatles Cuando mis hermanas mayores Eran fanáticas del rock Y de los Beatles Y entonces cuando yo los vi Dije yo quiero ser Como esa gente Me ha pasado muchas veces Ese sentimiento Me pasó Cuando lo vi Por primera vez A Altablanca Ya en la escuela secundaria Yo Sí Grupo Mendozino Grupo Mendozino Fundador del rock Mario Mátar Daniel Martín En la cabeza De esa banda Cuando yo los vi Y Y esa fue la decisión Pero creo que Que En realidad Es querer decir cosas Por ahí Porque yo más que músico Músico He sido compositor Por ahí No soy un gran instrumentista No fue mi metier Saber tocar perfectamente La guitarra El piano Que fue lo que más estudié Lo que me gustó siempre Es hacer canciones Bueno de eso vamos a hablar Mucho Pero que recuerdo Tenés De los Beatles Que primera vibración Contame Pero Visceralmente Socorro Help Ver eso Y quedarme paralizado Que como Como era eso Como 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 podía estar sucediendo Que esos pibes Estuvieran cantando Y yo tenía Seis años Me acuerdo que se hacían Los carnavales Mi mamá como maestra Del barrio Del Luján Del pueblo Luján era Nosotros vivíamos Frente a la estación Que me conté recién Cortaban la calle República de Siria Una cuadra Y todos los vecinos Festejábamos los carnavales Y había que disfrazarse Y cada uno En la puerta Del garaje De su casa La puerta de su casa Ofrecía O algo para comer O un número vivo O una magia O no sé qué Y con la ayuda De mis hermanos Yo armé Una orquestita De fonomímica Imitando a los Beatles Cantamos Socorro Y pasábamos la gorra Y sacábamos Tres monedas Y íbamos a comprarla En el juguito Bueno Pero tenés Histrionismo Y con el histrionismo Que tenés ¿Por qué no pedís La pausa La pausa vos? Vamos a la pausa Con cuidado con el perro Bueno Uno puede brindar En cualquier momento No necesariamente En el comienzo Del programa Claudio Brachetta Un gustazo Recibirte En la cucha del Bob Para mí es el gusto fito Vos sabés Salud A los que nos están viendo Viste que terror Porque en el momento En el que uno bebe Se produce una pausa Exactamente Armando decía Que nada es lo mismo Cito mucho A Tejado Que nada es lo mismo Después del primer trago El mundo se vuelve ¿Y por qué nada es lo mismo Después del primer trago? Yo creo que tiene que ver Con respecto A que el vino Es una bebida noble Del trabajo Y es la bebida De los dioses ¿No? Y en su En su literatura Que yo la No soy un gran lector De él Lo he leído varias veces Y lo he releído Hace de un culto al vino Algo Algo así Del Olimpo ¿No? Claro Y del trabajo No es solamente Del vino Como de los reyes Sino que el trabajador El Juan Sin nombre Que trabaja la viña ¿No? Es el que Produce este elixir Que por suerte Vivimos El compadre El compadre Y por suerte Acá nos queda cerca El vino Bueno Y los afectos Me acuerdo De una partecita De Tejada A mi madre Que era criolla Le ponía amor A la olla ¿Por qué esta Esta inercia tuya De manifestarte A través de la canción Con este tema Tan universal Tan Tan raro No sé qué palabra Usar en estas épocas Viste que da como pudor De decir amor En esta época Parece que tuviera Que fuera cursi No Yo creo que hay que decirlo Y ejercerlo Hay que ejercerlo Por ahí Esas cosas Creo O lo puedo O desde mi Puedo decir que Que la experiencia De la vida Te va llevando A limar Esas cosas En cosas cursis Por ahí la postura Por ahí en la adolescencia Uno se pone Le escapa el amor Le huye Porque lo ve tan inmenso A mi me pasó ¿No? De que Viste cuando te dicen Ya tenés novia No ¿Cómo voy a tener novia? Lo vivo ahora Con mi hijo De 15 años Pero sin embargo Tienen un amor Un corazón Así Y a mi me pasó lo mismo Y creo que a la gente Le pasa Digamos Que nos pasan Las mismas cosas Y hay que poner en valor Eso del amor ¿Qué primera canción Criaste? ¿Te acordás? ¿Cuándo? ¿Cuál? Seguro 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 Pequeño poeta Se llamaba Y decía algo Como Se llama Se llama Sí Porque no la toqué Nunca más Yo iba a la secundaria Tercer año Y Por esas Razones De aquella época Llegó al curso A segundo año Llegó Matías De Mar del Plata Resultó A los pocos meses Que era hermano De una desaparecida Y que por cuestiones De Geografía política Se tuvo que venir A vivir él A una abuela Que era mendocina Y como Dios los cría Y el viento Los amontona Digo En la familia mía También había Una postura Difícil Una situación difícil Terminamos siendo Muy amigos Y él tocaba la flauta Y en su casa Había un piano Yo tocaba la guitarra Nada más Y empezamos a componer Y compusimos una canción Que se llamaba Pequeño poeta Y decía Algo como Sube a la tarima mayor Pequeño poeta Y cuéntale a los hombres Lo difícil que es vivir acá Y cuéntale a los hombres Que la única solución Es el amor Muy influenciado Por All You Need Is Love Y el Flower Power Y Love, Love, Love De los Beatles Claro Lo que el mundo Necesita es amor Lo que necesita es amor Y que Nos vas a tocar ahora Y cantar Bueno En este momento Claudio La cheta agarra La guitarra Ya que vamos a hablar Del amor Voy a cantar Veranada El nombre de la veranada La canción lo recibe Porque Yo pasé un tiempo En la valle Dando clases Después Voy a contar Un poquito más de eso Pero La veranada Es cuando los puesteros Llevan a los animales En el sur En Malargue Llevan a A los altos valles Que los animales Se alimenten Coman de las pasturas Frescas y tiernas Se procreen Y bajen Es como el verano Muy parecido A la veranada nuestra Pero en realidad La canción habla De animarse A cruzar las fronteras Sobre todo Las de uno mismo ¿No? Romper los paradigmas Y cumplir los sueños Veranada Yo cruzo tu frontera Y vos cruzas la mía Estamos en el medio Distantes de la orilla Y yo cruzo tu frontera Y vos cruzas la mía Yo cruzo tu frontera Y vos cruzas la mía El termo La campera Ritual de hace mil días La sangre nunca duerme Se entrega cada día No importa lo que uno tiene No importa lo que uno deja Lo que importa es si uno quiere Lo que el espejo refleja Cuando se cruzan fronteras Uno rompe un paradigma Lo que muestra en el pellejo Y lo que el cuero mismo abriga Más valen pocas verdades Que mil mentiras El amor que nos une Anda en la encrucijada El demonio frente a Dios El fuego y el agua Y el rebaño del lugar Anda de ver a nada Yo cruzo tu frontera Y vos cruzas la mía Y hasta nuestras trincheras Ya son solo una misma Hacer lo que nos toca Y no escupir en la comida Cantar porque uno siente En los amaneceres Y en los ocasos La vida sube y es alegría Y otras veces te hace trapo Tu camino con el mío Remontan de un abismo Cuando juntos defendemos Lo que juntos construimos Yo cruzo tu frontera Mi voz cruza la mía Estamos en el medio Distantes de la orilla Más valen pocas verdades Que mil mentiras Lindo Querías contar algo ¿Dabas clase dónde? La valle Primero que nada El tema que canté Es la sangre Yo creo que la sangre Es lo que nunca duerme Nosotros dormimos Pero la sangre siempre Está reparando Y cuando me refiero A la sangre Del disco Esta canción Abra el disco La sangre Hablo de la sangre tira La familia El barrio Los amigos Y eso es para mí Un pilar En mi vida Ha sido la familia Los amigos El barrio En el año 95 creo Si mal no recuerdo Cuando Argentina Se puso muy difícil Mendoza también Se Fue la reelección De Menem Y yo me acuerdo Que se puso tan difícil Que muchos amigos Muchos amigos De mi generación Se fueron a vivir A España A Francia A Estados Unidos En búsqueda De otros horizontes Mejores Para poder Zafar De la malaria Que vivíamos Y yo por Una cuestión mágica Me acuerdo que A través de un amigo Me hizo conocer Pablo Tornelo En ese momento Él trabajaba Él venía de la valle De ser director De cultura de la valle Venía a trabajar A la provincia Y me dice Claudio ¿No te gustaría Ir a Al campo A la valle Allá al campo Vamos a hacer Una girita Con Luisa Calcumil Ya eso Era Lindísimo Conocer a Luisa Calcumil Una actriz Mapuche Defensora De Los pueblos originarios Toda su obra Está dedicada a eso Y me dice Y va Sandrita Maya Y Marcelino Zaguate Y vos Y a comer chivo Y a tomar vino A la valle Vamos Ese viaje Duró cinco días Viviendo en los pueblos En las escuelas albergues Fue un sueño Y cuando volví Quedé atrapado Me presenté En un recuerdo En una radio Ya funcionaban Ya habían empezado A funcionar Las FM De Guanacache Con sus emisoras En los pueblos Estoy hablando Del desierto Desierto Mal llamado desierto Porque El campo La gente le dice El campo Porque hay animales Hay plantas Hay gente No hay En el desierto No hay nada Funciona bien turísticamente Eso Pero Le dije a un director Que como hacía yo Para quedarme ahí Para dar clases Y entonces El tipo Me escribió Un papelito Con una dirección Y un número de teléfono Me presenté Toqué timbre En el lugar Me atendió Una señora Y esa señora Me dijo Mira Preséntame Un currículum De lo que sea Y de lo tuyo Y bueno Me quedé siete años Trabajando En el desierto Como maestro De música De teatro Compartí Con veintidós Profes Porque era Una suerte De Experimento Que se hacía Para que tuvieran Escuela secundaria La gente Que no había Terminado la secundaria Y me encontré Con aulas Semi presencial Era Íbamos dos veces A la semana Con aulas Con tres apellidos Porque iban El padre El hermano El tío El primo Y todos eran Los días Los esquivel Los huaquinchay Y Fue como un exilio Para adentro Para mí Irme al exilio Pero irme al exilio Interior No, el exilio Interior Le llamo yo Y yo creía Que iba a enseñar Y fue al revés Me vine aprendiendo Aprendí el folclore Aprendí a bailar ¿Y qué más aprendiste? Aprendí Cómo se sobrevive Aprendí Cómo se quiere A la patria Sin ni siquiera Conocer la ciudad Había chicos Que Y gente Que no había salido A la ruta Nunca Aprendí Que Lo que son Los pueblos originarios Y cómo se viven Y no es la figurita Que nosotros vemos En el villiquen Nosotros viajábamos En tráfico Íbamos a un lugar Fuimos a Laguna del Rosario San José Lagunita El Forzudo San Miguel De los Sauces Unos amigos Lagunita No saben lo que es Pueblo de seis casas Y un corral Comunitario Al medio Pero llegamos A un lugar Que se llama Arroyito Donde guardo Grandes amigos Está a 120 kilómetros De la ruta De los cuales 40 kilómetros Son enripeados Y 60 Son médanos No había luz No existía la luz 140 kilómetros De la ruta Para adentro Para adentro Desde la catita 110 Y desde La Paz Digamos Pertenece a la valle Pero está Muy cerca De Santa Más cerca De Santa Rosa Y de La Paz Que El río A 200 metros Una gente Y tengo lazos Para toda la vida Es más He vuelto Después Hace eso Terminó En el 2000 En el 2002 2001 Diciembre del 2001 Algo pasó No sé No lo recuerdo No estaba Yo estaba En Acapulco Y se terminó El plan este Pero seguí Continué Yendo a cumpleaños A fiestas patrias A casamientos A nacimientos Y allá las fiestas Son de tres días Porque la gente vive tan lejos Una de otra Que si tienen que agarrar Sus petates para ir No van a ir por dos horas Del cumpleaños Ni tres Ni cuatro Se van Y entonces Todas las casas Tienen colchones O se pone al servicio La escuela albergue El director ahora En la escuela albergue Fuimos hace Cuatro meses atrás Diciembre Noviembre Diciembre Se retiraba Se jubilaba Un director En Arroyito Tuvimos tres días De fiesta Increíble Increíble También aprendí Como se quiere La patria Bueno Es una fiesta Hablar con vos Claudio Si Gambeteando Curicilería Te lo digo Sinceramente El programa Se hace solo Lo mejor El negro Martínez Decía eso Lo ideal Es tener Un invitado Rico Entonces Voy a decir Una frase Y el otro tipo Habla Y vos hablás Y es un encanto Escucharte Te agradezco Te diste la pausa Que tenés con eso Vamos de nuevo A la segunda pausa Bien Última parte Última parte Último tramo De nuestro programa De hoy Con Claudio Bracheta Claudio ¿No te ha agarrado La tormenta De mariposas En la panza Con este asunto Que vas a tener La responsabilidad De la música De la fiesta nacional De la vendimia En el próximo año Nada más Y nada menos Lo hago por eso Por las mariposas En la panza Me gusta Esa adrenalina La vendimia Está cruzando Un momento difícil Como todo ¿No es cierto? Yo creo que La vendimia Mendocina Ha crecido tanto Que se merece También Una vuelta Más de rosca La vendimia Tiene dos cosas Fundamentales Una que es Una gran fuente Más allá De lo turístico Más allá De la fiesta Popular Que eso lo compartimos Los mendocinos Y es La piel De la vendimia La vendimia Para los artistas Tiene Yo considero Dos cosas Una es Una gran fuente De trabajo Trabaja mucha gente Mucha gente Que está involucrada Cinco Seis meses En esto Desde El que Escribe el guion Hasta el que Tira los cables Hasta el panchero O el que Vende las cositas En el carrusel Para que veamos Las reinas De a lo lejos Esas cajas De cartón O fabrica La gente Pero es una gran Fuente de trabajo Y otra cosa Que no se puede medir Con nada Que es la pasión La pasión Es como El fútbol Es como La vendimia Es eso Una vez que Te dicen Teatro griego Se encienden Las luces Y las mariposas Empiezan a correr En la panza Con Héctor Moreno Claudia Guzmán Su mujer Y compañera De trabajo Y un equipo De casi Veinte personas Ganamos el concurso Que este año Se adelantó Un año Es decir Que tenemos Un año Para trabajar En una vendimia Que le estamos poniendo Mucho corazón Y que Yo estoy armando Un equipo No es solamente Claudio Brachetta En la música Sino Un equipo importante De músicos De productores Le estamos poniendo Eso Una pasión Muy grande Una pasión Muy grande Es Se llama Con el vino En la piel Muy lindo Nombre De vendimia Y No te digo Que quemes La sorpresa Ni mucho menos Pero Que concepto Musical Tenés Para Para esa Fiesta De la vendimia Que Que pasa Por tu sensibilidad Por tu enfoque Por tu pensamiento Como es concebido La música Yo vengo De la música Del teatro Yo he trabajado Mucho En teatro Entonces No concibo Como temas Musicales Concibo Como músicas Que sostienen La apuesta Tienen mucho De película Tienen mucho De la impronta Del cine De la impronta Del teatro De la impronta De la tensión Y el reposo Del valle Y del Y del pico La música Pero como Dos conceptos Que voy a tirar Musicales Es Va a tener Mucha Mendoza Va a tener Mucho Mendoza Porque la vendimia Va a estar dedicada A los artistas Mendocinos A grandes artistas Leonardo, Fabio, Tejago Juan Draghi Lucero Rosas El artista plástico Y Entonces Tengo la idea De hacer guiños No solamente Al folclore Cuando digo Mendoza No estoy hablando De la tonada Solamente Que me encanta O de la cueca Y el gato Estoy hablando Del rock Estoy hablando Del tango Mendoza Es un puerto Aunque no nos parezca Es un puerto seco Que comunica A través de un agujerito Que hay en los Andes China con África Pasando por Mendoza Entonces Ese espíritu De pueblo Hace que el tango Mendocino Sea mendocino Que el rock Mendocino Sea mendocino Que la música Incidental Tenga mucho que ver Con las tormentas Con el granizo Y voy a utilizar Dos elementos fundamentales Uno es la voz La voz humana No solamente cantada Sino coros Y cosas así Tengo muchas ganas De utilizar eso Y voy a hacer Un guiño A la historia Utilizando mucha percusión Sabemos que En la batalla De Chacabuco Se perdieron Muchos negros Y mulatos Que tocaban Es increíble Como la percusión Está en todo el Andes Salvo en este huequito Que cruzaba Chile Que se llama Mendoza Llega hasta Hasta el norte De San Juan Y hasta el Sur de Mendoza Hay percusión En todo En el loncomeo En la chacarera Y nosotros La cueca El gato Y la tonada No tenemos percusión Entonces voy a hacer Un guiño Como que nos devuelvan Los tambores Bueno pero Lees Chocolate Hay que informarse El dominar Los temas El ser culto Te permite Mayor universo creativo O sea A asociar Ideas Más libremente ¿No? Bueno eso también Es un don familiar En mi caso El que no lee Y no es músico O no es poeta O no es actor No No tenía Plato en lo de comida No, no era así Pero Como que se incentivaba Mucho Y se incentiva Y yo lo hago Con mis hijos Y con mis sobrinos Pequeños Y Y un libro Es un don Un regalo Y el sentido del humor También No existe la vida Sin humor Y tu música ¿Cómo clasificaría? Este asunto De rotular la música Es Es Medio Medio esquemático ¿No? Pero Las canciones Que has cantado Lo que vas a cantar En este último bloque ¿Cómo lo definís vos? Lo más difícil Que me podés pedir Definir Perdóname la pregunta Pero Pero No 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 Pero Yo soy bastante ecléctico Creo que Eso también me lo dio Haber escuchado Los Beatles Y haber escuchado Al Cuchile Guizamón Haber escuchado A Serrat Y haber escuchado A Y a seguir escuchándolo Al Piba Maya En las eras ¿Entendés? Piba Maya Para quien no lo conoce Saludos Si estás escuchando O viendo Un referente De la música Acuyana Vivo Vivo De 80 años Y Digo Ese eclecticismo Me ha dado Que Para formar El discurso De lo musical ¿No? Para mi discurso De la música Y por otro lado Es que Desde muy chico Tuve suerte De conocer gente Digo Cuando uno El Mario Máttar Siempre dice Que Lo bueno de tocar bien Es tocar con gente Que toca mejor que vos Para saber Que estás tocando bien Ah Y a mi Desde chico Eso me fue favorecido Yo tuve la oportunidad De Teniendo 20 años 22 años Trabajar en el teatro Independencia Y Trabajar Que se yo Trabajé con Alberto Castillo Trabajé con Piazzolla Trabajé con Serrat Trabajé con Alcón Trabajé con Baglieto Cuando Baglieto Venía Con su banda Y con Digo Con Fito Páez Y toda aquella Trova Rosarina Y que para mi Era Una cosa Y sin embargo Yo estaba ahí Tirando cables O haber hecho Con vos Compartir varios trabajos En el Americano Estar con los Quillaguasi Estar con Cecilia Todd Estar con Intilemani Y aprender Mirando Y escuchando Y esas cosas Formar parte De Haber estado En almuerzos Con Don Ángel Bustelo Tejada Gómez Mercedes Sosa Guaraní Tormo Con Antonio Tormo Tener de amigo A Jorge Marciali Que vaya a tu casa A tomar mate Cuando tenés 25 años Y eso Es tener suerte También Buscarla ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos tiempo Para una canción? Estamos los 10 minutos Más o menos ¿Nos despedimos Con una canción? Bueno Claudio Bueno Ya que estamos hablando De la suerte Voy a contar Voy a cantar una canción Se llama Se va la tarde Y cuenta de la historia De un lugar En Ugarteche Al sur de Luján Hay una finca Propiedad de los Bustelos De Don Ángel Bustelo Ya fallecido Don Ángel Bustelo Ahí se refugiaban Ahí se refugiaban En los años 70 Mercedes Tejada El Mamadero Aragón Guaraní Y Yo estuve Y yo estuve Varias veces Ahí en el resuello El resuello Significa el último respiro Antes de morir Y en la época De la dictadura Cuando los perseguían Ellos se Encanutaban ahí Y por supuesto Guitarreaban Comían asado Me llamó la atención Siempre ese lugar Voy hasta Hace mucho que no voy Hace 5 años que no voy Pero estoy por ir En estos días Y Hay un cartel Eso es lo que me llamó La atención Tallado en madera Colgado de unos alambres Que dice Silencio Hombres tomando vino Para Esa suerte Esa gente Que me Con la cual yo aprendí Se va la tarde La tarde me va a encontrar Tomando vino Tomando vino La tarde hoy me va a encontrar Tomando vino Tomando vino La noche se va a encender Con tu suspiro Con tu suspiro La noche se va a encender Con tu suspiro Canción tras canción Mi voz Adivina tus aromas Rutina de canto y flor En ceremonia En ceremonia Rutina de canto y flor En ceremonia No a la cuenca Y son las siete De tus ojitos Que me guían Ni las sombras Que ahora nacen Se pierden Se pierden de ser testigos Puede que ahora me caiga Y me levanta y me levanten Se va la tarde Se va, se va Se va la tarde Y se va Con Shakespeare tomando tinto La tarde se va poniendo Hay perfume de su rosa Y Sudamérica y Sudamérica en pleno Y Sudamérica en pleno El Hamlet y el mamadera Sabiduría de un ángel bueno Ya todo el cielo es violeta Y con las nubes me pierdo Cadera de un ángel bueno Cadera cisternal Y cigarrito de broche La tarde me va a encontrar Tomando vino Sin un reproche Como si el diablo quisiera Olvidarse Que llega la noche Tú va la cueca Y son las siete Tus ojitos Que me guían Ni las sombras Que ahora nacen Se pierden De ser testigos Y puede que ahora Me caiga Y me levanta Se va la tarde Se va, se va Se va la tarde Se va Se va la tarde Se va y se va Se va la tarde Y se va Bien, silencio Hombre Tomando vino ¿Tenemos un par de minutos más? Bien Claudio, ¿qué tenés? Bueno, tenés todo un año ocupado Nada más con Y nada menos que con la música De la fiesta de la vendimia Pero Intertanto Si existe la palabra Bueno, el tour de los bares El tour de los bares Maturano López Roberto Fiat Y yo Por los bares Recomiendo En los distritos dirían Lindas piedras para la onda Exactamente Y vamos mucho a los distritos Hemos ido a La Consulta Hemos ido a Junín Estamos por ir a La Valle Como es Costa de Araujo Queremos ir a San Martín Hemos ido a Rivadavia Estamos tocando bastante Por los barrios Y es muy divertido Trabajar con estos Con estos muchachos Amigos de toda la vida Compañeros de profesión De música Y de correrías ¿Tenés algún método creativo? Las canciones ¿Cómo fluyen? Todos los días Todos los días un rato Tocarlas de nuevo Buscarla A veces está en estado Y a veces no Pero es como una profesión Yo lo tomo Muy como una profesión Inclusive Te cuento así como para cerrar En estos tiempos Que está complicado Hemos generado en Luján Hace mucho A un músico mendocino Le llevan mínimo dos años Hacer un disco Como barato Como corto Y como barato Es muy caro hacer un disco Y es un sueño Hacer un disco Te lleva cinco años Entonces yo empecé A hacer productos únicos Cada tres meses Cada cuatro meses Para poder ir mostrando canciones Porque si no Compones una canción Y de aquí a cinco años Ya tenés ganas De archivarla ¿No? Y creamos la Paracultural Están los paramédicos Los parapoliciales Los parásitos también La Paracultural En homenaje a aquel Paracultural De Buenos Aires Yo viví muchos años En Buenos Aires Que es un colectivo De artistas Fotógrafos Gente de video Gente de sonido Músicos Periodistas En Luján Y estamos haciendo Esta suerte De contar la historia Peinarla de otra manera Y contar historia De lugares Y de personajes Por ahora de Luján La Paracultural Ese es uno de los proyectos Que me lleva Bueno Claudio Un gustazo Un gustazo Realmente Muchas gracias Vamos a ver esa canción Que hay que hacer ¿Cómo se hace una canción? Cuidado con el perro Específicamente Para nuestro programa Lo va a hacer Ya lo hizo para la radio Claudio Lo va a hacer para la televisión Que la pases muy bien Buenas noches La he pasado muy bien Yo también acá Gracias a todos Los que están Atrás de la cámara Por un desengaño Vengo a cobrarte Por un desengaño Vengo a cobrarte La noche nos da la luna Y eso es aparte La noche nos da la luna Y eso es aparte La noche nos da la luna Y eso es aparte La noche nos da la luna Para disfrutarla Y eso es aparte Luchar y luchar por un sueño Todos los días Tu amor me provoca Yo a ti